¿Cómo estás recorriendo y visitando Salinas en esta oportunidad? ¿Por qué? Porque bueno, el 6 de marzo inician las clases en nuestro país. Queríamos hacer una visita a los amigos de Papelería Cámara. Nos recibe Daniel Ferreira. Daniel, muchas gracias por este tiempo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muy bien. Bienvenidos. Buenos días. Bien, muy bien. Andamos muy bien preparando todo. Cámara, papelería y juguetería siempre se prepara para las diferentes zafras. En este caso, la zafra escolar y liceal, como pueden ver, estamos en pleno armado de exhibición de mercadería. Más allá de tener los depósitos abarrotados de mercadería allá, tenemos varias personas trabajando, entre ellas mi hija, por eso no está acá, trabajando en el marcaje de mercadería y clasificación para traer para aquí, para el salón. Luego pueden ver que hay mercadería encima de los mostradores todavía, que no ha dado el tiempo para acomodarla. Digo, no ha dado el tiempo felizmente, porque como pueden ver también, hay público que está entrando y saliendo permanentemente, afortunadamente, a nuestro hogar. Un gran movimiento, Daniel, le iba a decir eso, además de los productos que están claramente exhibidos, que es una característica de papelería y juguetería cámara, está ese permanente entrar y salir del público, que ya comienza a buscar las soluciones, ¿no?, para que sus hijos puedan comenzar las clases con todo lo necesario. Bueno, sí, yo inclusive, el público no solamente se ciña al público de Salinas, sino que afortunadamente mucho público de zonas adyacentes, pero no solo las cercanas, no solo hablemos de Pinamar, de Netunia, del Portillo de Santa Rosa, cada día más vemos gente que en su pasaje hacia el este, gente de Atlántida, gente de Parque Plata, de Floresta, qué sé yo, y hasta de más allá, hace su entrada a Salinas, porque se ha enterado de nuestro servicio, porque se ha enterado de nuestra variedad de mercadería y se ha enterado también de nuestros precios. Y entrar a Salinas no cuesta nada, porque si bien siempre está el temor a los semáforos de Salinas, entrar a Salinas cuando se va hacia el este, los semáforos no detienen, después se sale por una de las calles transversales a la ruta y no hay freno ninguno. Se puede disfrutar del centro comercial de Salinas, que ofertas, por cierto, hay variadas y muy buenas aparte de nosotros. Nos consta que ustedes hacen esfuerzos importantes para generar experiencias de compra positivas. Y uno de los aspectos que siempre destacamos es cómo exhiben los productos, cómo han generado una especie de paseo en sí mismo para esta papelería, para esta juguetería. Uno viene y puede observar todos los productos antes de tomar contacto con la persona que los va a atender. Sí, sí, sí. Así es. Y la idea es que la persona sí tiene que esperar, porque muchas veces tiene que hacer... Tratamos de que las esperas sean pequeñas, pero por más pequeñas que sean, que sean entretenidas. Que la persona mientras está esperando que la tienda tenga un paseo de mercadería para ir viendo en las diferentes estanterías, como pueden ver esta isla, como pueden ver la otra estantería que está sobre la otra pared allí, iluminada, con led, vidriada toda, donde hay artículos que ya no son ni de papelería ni de juguetería, más bien son de electrónica y relojes y qué sé yo, un montón de... Porque aquí, si hay alguien que necesita hacer un regalo, que venga, lo va a encontrar aquí. Seguramente lo va a encontrar aquí. Y no importa la edad que vaya a ser la persona, que tenga la persona que vaya a recibir el regalo. La oferta es muy variada. Volviendo al tema del inicio de clases, es muy importante cuando nos ponemos a comprar los útiles, los elementos para nuestros hijos, poder encontrar todo en un mismo lugar. Porque es bastante trabajoso el hecho, ¿no? Acá los cuadernos, acá una mochila, acá los lápices. Es importante saber que acá vienen con la lista y se llevan todo resuelto. Sí, los que hemos pasado por esa etapa de tener niños en la escuela, niños en el liceo, sabemos que eso es así. Y por eso nos esforzamos mucho en tener esa variedad de que la gente ya pueda comprar la mochila aquí, y llevarse la mochila completa ya si quiere. Y si ya la tiene la mochila, bueno, llevar las cosas para cargar esa mochila. Y que las cosas no estén ajustadas a una marca o a dos marcas o a tres marcas. Hay una multiplicidad de marcas y de calidades de mercadería dentro del mismo tipo de productos, digamos, donde la persona va a poder elegir lo que quiera de las diferentes exigencias que los centros de estudio requieren. ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito y débito en ese lugar? Claro, claro, por supuesto, todas. Tarjeta de crédito y débito, todo. Sí, sí, sí. Paga como quiere. Quiere pagar por transferencia, paga por transferencia. Paga como quiere. El cliente paga como quiere. O sea que se olvidan las familias de todo. Vienen directamente con la lista, se llevan la mochila llena y se termina el problema. Sí, sí, hay mucha gente que deja la lista, se le prepara todo el pedido. Porque, claro, suele pasar en las afras, pasa también cuando está por pasar Papá Noel. Papá Noel le avisa a última hora a todo el mundo. Entonces, viene la parte de juguetería y todo lo demás, se satura la demanda. Y en las clases pasa lo mismo, porque los niños empiezan las clases, vienen los padres y a veces son pedidos grandes. Y bueno, para no estar esperando, de repente dejan su pedido, su teléfono, se le llama, lo pasa a buscar en breve, al otro día o en la tarde mismo, si viene de mañana. Daniel Ferreira, siempre es una oportunidad cuando conversamos con usted también para tener una visión de esta zona, de Salinas. Esta zona tan importante con el crecimiento demográfico explosivo que tuvo en los últimos años. Saber cómo fue este mes de enero y febrero, cómo ha observado el movimiento en toda esta zona. No solamente en el balneario de Salinas, sino en los balnearios que conforman este municipio. Y bien, Salinas en pleno crecimiento. Salinas casi siempre, casi siempre, vamos a decir, con el empuje de la parte privada, fundamentalmente. En todo sentido, es muy difícil a veces lograr cosas sin el apoyo que uno requiere, que la actividad requiere. Y bueno, si bien hemos tenido algunos aportes, sobre todo en la parte artística, para el entretenimiento de la gente, pensamos que en un futuro cada cosa vaya mejorando y que no sea solamente la playa en verano el único atractivo de Salinas. Seguiremos hablando de ese tema y de otros también, Daniel, porque siempre es interesante. Muchas gracias por recibirnos aquí en Papelería Cámara en esta oportunidad. Bueno, para nosotros es un gusto. Insisto con la invitación a todos los habitantes de la costa canaria, fundamentalmente la Costa de Oro. A que nos visiten y que vean la calidad de nuestro servicio. Muchas gracias. Daniel Ferreira conversaba con nosotros aquí en Salinas. Un referente de esta zona para nosotros y para todos en definitiva. Seguimos haciendo destino costadero. Gracias.